Aunque nadie más Crea que lo puedes lograr Solo importará que lo creas tú Si todo va mal Piensa que lo puedes cambiar Porque un cielo gris puede ser azul Y mañana será mejor Nadie va a destrozar nuestros sueños La esperanza es el gran motor Que en la vida nos guiará Porque otro día más Lucharemos por llegar Entregando el corazón Y el mundo verá Que luchamos por seguir Cuando todo iba tan mal Porque siempre encontrarás Algún viento a tu favor Que te ayude a levantar Que él te haga mejor No lo dejes escapar Si tú quieres lo encontrarás Dream Team Parece que ha estado jugando Con la alineación titular Portero Fuba Y como suponía ha cambiado de portero Defensa Noro La defensa sigue siendo la misma Defensa Gomi Pero en el centro ha hecho dos cambios Defensa Anazawa Centrocampistas Morinaga y Koga Y en el puesto de lateral derecho Ya no está la chica Lateral derecho Toyama El número 10 está de media punta Media punta Mizuno Y la banda contraria Sigue el mismo jugador Lateral izquierdo Tanaka Ya suponía que pondría Aquel portero de delantero Delantero Shige Kisato Quiere poner a alguien Que complemente al número 9 Delantero Shoka Zamatsuri Como se nota la mano de Mazushita En el equipo Amamilla Vamos a ver que clase de equipo Es el aborador Está en el banquillo Pero si dijo que no quería jugar En fin No es asunto mío Ahora tengo que concentrarme En el partido Encuentra tu propio camino Venga Buen pase Morinaga No lo creas El área se ha despejado ¿Un pase directo? ¡Qué rápido es! ¡Qué rápido es! ¡Bien, Kazamatsuri! ¡Qué pedazo de gol! ¡Si no me hubiera lesionado yo! ¡Buen pase al hueco! Con 30 segundos de partido ¡Fua! ¿Eh? ¿Han marcado gol? Pero si no me ha dado tiempo A enterarme de nada Estos últimos días Durante la concentración Estuvimos practicando Muchas veces Este tipo de jugada ¿Verdad, entrenador? Sí Me ven, mamilla ¿Cómo vas a responder ahora? El número 11 Ha fijado a los centrales Para que el número 9 Pueda quedarse solo Y entre tanto El número 10 Le ha hecho el pase directo Al hueco ¡Buen jugada, Masusita! ¡Hay que reconocerlo! Entrenador Por favor, sáqueme a mí Tenyo ¡Buen tiro! A un equipo como este Que se trae jugadas ensayadas A un partido de nivel escolar Hay que demostrarle Que lo que de veras sirve Es la técnica individual ¡Sáqueme, entrenador! ¿Pero no decías Que no querías jugar En un encuentro amistoso como este? ¿O es que hay alguien Que te preocupa mucho? Sea como sea Es pronto para que salgas Tenyo Vamos a esperar un poco más Bien, han vuelto a robar el balón ¡Sije! No puedo llegar al balón Me bloquean entre dos Así está bien, ¿verdad, entrenador? Eso es, bien hecho Si le marcan dos defensas Uno por delante Y otro por detrás Su otro delantero Se queda solo Y es difícil que la pelota le llegue Es entonces cuando Tenemos que tener cuidado Con sus laterales Pero ellos no suelen subir Al ataque Aunque tengan la oportunidad De hacerlo Así que no me tengo Que preocupar mucho por ellos Lo único que hay que tener en cuenta Es a ese otro delantero ¿Qué vas a hacer ahora, Mashushita? Qué raro Con lo bien que habíamos empezado Parece que a Kazamatsuri Lo hayan dejado solo allá arriba Sin nadie que le ayude Eso es porque Sato está muy bien marcador Y a mamilla cree que nuestros carrileros No van a subir Así que ya es hora de... ¿Cuánto queda para que acabe la primera parte? Cinco minutos Bien Takai Sí, sí Prepárate Vas a salir Sustituirás a Toyama Árbitro Quiero hacer una sustitución El número 6 Toyama por el número 12 Takai Venga Ahora me toca a mí El corazón se me acelera Me estoy poniendo como una moto Tranquilo Has entrenado mucho No pasa nada Pero... ¿Y si lo hago mal? Yo... Si sale mal No pasa nada O mejor aún Hazlo mal Porque puedes hacerlo mal Tantas veces como haga falta Hasta que lo consigas Obtener siempre buenos resultados No lo es todo Ahora lo que tienes que hacer Es intentar a tope Todo lo que has practicado En los entrenamientos Con eso me basta No pienses en más Prueba a hacerlo sin dudar Y con ganas Y verás como lo consigues Vamos allá Reserva de lujo ¿Reserva de lujo? Allá voy ¡Dakai! ¡Dakai! Casa Matsuri Durante la concentración Me di cuenta de que entrenabas a solas por las noches Yo no quise ser menos E hice lo mismo Por favor Dígame ¿Por qué me has sacado De la delantera titular? ¿Qué tengo que hacer Para ser titular? Tú eres carrilero Eres rápido Y tienes resistencia Pero careces de la visión De juego necesaria Para ser delantero Creo que el puesto Que mejor se adapta A tus características Es el de carrilero Lo tuyo es correr la banda De lateral ¿Del lateral? Vaya Ni siquiera ha ido cerca Pues no voy a parar Hasta que consiga colocarla Vamos, Takai Demuéstrales a todos Lo que has entrenado ¿Pero dónde va ese? ¿Eh? ¿Un pase a ciegas? Pero si no hay nadie Corre Ocupa ese hueco Muéstranos lo que vales Takai Vamos a mostrarles Cómo suben al ataque Los carrileros Del Sakura Yosui Demuéstrales Quién eres ¡Casa Mafsuri! Esta no la pienso fallar Cuando consigas Hacer centros medidos Al delantero Bien, bien Cuando lo consigas Todo el mundo Reconocerá Que eres un gran lateral Hemos metido el segundo Justo antes del descanso Eso es genial ¡Takai! ¡Takai! ¿Habéis visto? Dejadme correr la banda a mí Este tío se embala enseguida ¿Eh? Esa es la posición En la que debes jugar Takai Ahora lo entiendo Ha esperado hacer El cambio del lateral Justo antes del descanso Para no darnos tiempo A rectificar nuestros marcajes Este mazusita Tenyo Vas a salir En la segunda parte Aquella anciana Ha estado allí de pie Durante toda la primera parte ¿Se encontrará bien? Antes me ha parecido Que tenía mala cara Chicos Lo habéis hecho muy bien Vamos a seguir igual En la segunda parte Podéis hacerlo ¿Quieres que te eche una mano? ¿Qué tal? Ah, profesora Disculpe ¿No tendrá una sombrilla? Pues sí Tengo una ¿Por qué? Es que... Vamos a dominar también La segunda parte Mirad, un partido de fútbol Qué bien se lo pasan ¿Será un amistoso? Esos no son como nosotros Los del equipo de fútbol Son los niños mimados De la escuela, hombre Ja, estos profesores son idiotas ¿Cómo pueden hacernos Venir a clase siendo fiesta? Porque te amenazan Con quitarte puntos Si no vienes a las clases De refuerzo Me tienen harto Tengo ganas de pegarle a alguien A mí no me toques, vieja Perdón Qué asco Aquí no puedes palmar, abuela Si lo que vas a hacer es morirte Hazlo allí, ¿vale? ¡Dejarla! ¿Y tú quién diablos eres? ¿Pero qué estáis haciendo? ¿No veis que es una anciana? ¡Eso es lo más bajo! ¿Pero qué dice este imbécil? ¡Esto no es asunto tuyo, enano! Chico ¿Por qué se mete un mierdecilla Como tú en esto, estúpido? Déjalo, por favor Déjalo Tú cállate, vieja ¡Una explosión! ¿Qué ha sido eso? ¡Tenyo! ¡Tenyo! ¡Mi río Ichi! ¿Él es? ¿Qué ocurre, Tenyo? ¿Por qué estás enfadado? ¡Tenyo! Quédate a un lado, Kazoo O sea que esa vieja Esa vieja es tu abuela ¡Cuidado, Tenyo! ¡Está mosqueado! ¡Vámonos! ¡Aaah! ¡B-B-B-B-B-B-Déjame! ¡Déjame! Ryoichi, déjalo. Déjalo ya. Vale, vale, ya tienen suficiente. Déjalo ya. No molestes, aparta. ¡No! ¡No lo haga, Ryoichi! ¡Ese chico me ha defendido! Si de veras te preocupas por mí, por favor. Déjalo ya. Puedes ponerte de pie, mira que eres tonta. Pero no te dije que no vinieras, tenías que haberte quedado en el hospital. Sí, perdona, solo quería verte. Enseguida vuelvo al hospital. Gazoo. Venga esto, hace mucho sol. Muchísimas gracias. Ryoichi. Ryoichi. ¿Qué es lo que pretendes? Yo simplemente me pareció que la señora se encontraba mal, así que... Me das náuseas. ¿Eh? Lamentablemente no me fío de la amabilidad de los demás. Nadie hace favores gratis. Siempre se quiere algo a cambio. Y tú lo que quieres es que todos vean lo buen tipo que eres, ¿verdad? No, eso yo... Kazamatsuri, ¿qué haces? Que va a comenzar el segundo tiempo. ¿Qué pasa? Vaya, ahora vienen los otros amiguitos buenos del niño aún más bueno. ¿Qué has dicho? Eh, todos sois niños buenos que venís a divertiros jugando al fútbol. Me dan escalofríos, solo de pensarlo. Os voy a machacar, niños del Sakura Yoshui. En el fondo, el hombre está solo. Uno solo puede confiar en sí mismo. Depender de los demás cuando estás en apuros es lo que hacen los débiles. Una persona fuerte se abre siempre camino por sus propios medios, como tuve que hacer yo. No tengo intención de legarte mi fortuna, es decir, mi empresa. La creé yo solo, con mis manos, sin ayuda de nadie. Pero, si quieres hacerte cargo del negocio, poco a poco no descarto que acabes dirigiéndolo. ¿Qué me dices? No, gracias. Yo ya tengo mis propios planes. ¿Y cuáles son? Quiero ser jugador profesional de fútbol y salir a jugar fuera de Japón. Yo podría ayudarte a entrar en el mejor colegio para eso, el Musa Shinomori. No necesito tu ayuda. Yo conseguiré que me admitan sin ayuda de nadie. Se nota que eres mi hijo, Ryoichi. ¿Qué? ¿Te has despertado? Me estaba concentrando. Tenyo, te diré la verdad. No me caes nada bien. Pero, reconozco que eres bueno. Espero que hagas un buen partido en esta segunda parte. Cuando salgo al campo hago mi trabajo, pero no creáis que lo hago por vosotros. Si no, por mí. ¿Eso no es falta? Pero, ¿a dónde dispara este? Si allí no hay na... ¡Oh! ¡Jobar! ¡Qué rapidez! No me he dado cuenta. ¡Defensas! ¿Quién es ese tipo? Tiene el balón en el pie y no se mueve. No entiendo qué es lo que pretende. Si los demás no están marcados. Ryoichi. ¡Oh! 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 ¡Gracias! ¿Habéis visto? Yo soy muy distinto a vosotros. Así es mi fútbol. ¡Qué pasada! ¿Habéis visto eso? ¡Vaya disparo! ¡Ha movido hasta la portería! ¡Menudo cañonazo que le ha pegado el tío! No sabía que tenían a un tipo como ese. ¿De veras tiene la misma edad que nosotros? Su nivel está demasiado por encima. Puede ser. Ese gol ha hecho polvo. Las esperanzas que tenía de ganar este partido. Pero, de todos modos, tengo la sensación de que en este partido vamos a ver cosas increíbles. ¡Fantástico, Tenjo! ¡Qué golazo! Porque lo normal es que un delantero marque goles, ¿no? ¿Qué le pasa? Pero qué tío más soso. ¡Mizuno y Shige tienen cada uno a dos jugadores encima! ¡Vaya! ¡No les pueda pasar! Si paramos a esos dos jugadores, el centro de su ataque, con Mizuno a la cabeza, se viene abajo. Y ahora que has visto cómo se las casta Tenjo, ¿qué vas a hacer, Matsushita? ¿Sabrás reaccionar? Este mamilla. Está apostándolo todo a la habilidad de su número 9 para presionar y a la presión de su defensa para evitar que marquemos. La verdad es que la sola presencia del número 9 resulta amenazadora. Su nivel, desde luego, no es de jugador escolar. Pero si a Mizuno y a Sato los están marcando dos jugadores, eso significa que, a cambio, otros dos quedan libres, lo cual nos beneficia. Ahora no tenemos que impacientarnos y atacar a los locos, sino defender bien e impedir que le llegue el balón a Tenjo. De este modo... ...podemos ganar. ¡Basta con que hagáis vuestro fútbol! ¡A poner el cazo a Matsuri! Si ellos no pueden moverse, tendré que moverme yo por ellos. ¡No podemos dejar que le llegue el balón al número 9! Uno de los centrocampistas no ha podido aguantar más y ha salido de su zona de defensa en busca del balón. Esta es nuestra oportunidad. ¡Morinaga! ¡No hagas eso! Con vuestro estilo de juego no podéis hacer nada individualmente. En cambio, yo... ¡Yo sí puedo! Yo no seré muy bueno, pero no te me vas a escapar. ¡Esta vez le vamos a frenar! Así, muy bien. Lo estáis tapando. Ese es el trabajo de un defensa. Así lo alejáis de la portería y resulta menos peligroso. Lo estáis haciendo bien. ¡Aquí, Tenjo! ¡Tenjo! ¿No va a pasar el balón? ¿Vas a disparar desde ahí? ¡Es imposible! ¡El portero está cubriendo todo el hueco! ¡Araí! No necesito ayuda de nadie. ¡Abriré por mí mismo mi propio camino! ¡Abriré por mí mismo mi propio camino! En todos los momentos que decías que jamás el destino nos podría alejar Pero el colegio ya acabó y mi vida no es igual ¿Será que siento algo más que amistad? Un recuerdo de felicidad, ¿quién sabe si eso era amor? Quiero entender por qué no sé qué siente mi corazón Te he buscado en cada sitio que pudiera imaginar y lloré Pero era un llanto de felicidad porque ahora sé que era amor Quiero correr a donde estés y darte mi corazón Soñaré que en el camino nos volvemos a encontrar Y quizá mis sueños se hagan realidad